Oscar Ortiz, el hombre de la seguridad del equipo del Monseñor Lescano. Creo que el equipo tiene una seguridad con vos en la portería, Oscar. Y se vio el día de hoy dos penaltis. Dos penaltis y ellos fallaron también. Ustedes fallaron, pero campeones. Con un duro rival, hermano. Súper duro el rival. Yo miraba complicada la cosa, pero la sacaron. Así es, dura la final. Gracias Bobby, a vos y a Balonica, verdad, por la entrevista. También te felicito por el homenaje que se te hizo el día de hoy, verdad. Sí, con respecto al juego sabíamos. Perú fue un equipo fuerte durante todo el campeonato sólido. Y sabíamos que la final iba a ser de esa manera. Pero bueno, la experiencia nos sacó, rindió frutos en esta ocasión. Y gracias al señor, pues, se detuvieron esos dos penaltis. Y los muchachos estuvieron también efectivos. Entrevista patrocinada por Taller de Mecánica Acevedo. 52 años de experiencia especialistas en la reconstrucción. De embragues y discos de Clos. Los llevan desbaratados y salen como nuevos. Los que estén a él por Balonica. ¿Qué me le decís? Bueno, gracias a todos, verdad, por acompañarte en todas estas. Nosotros que te seguimos en la página de Facebook, en tus transmisiones en vivo. ¿Verdad? Y démosle like ahí y nos suscribimos a tu página para que sigas cosechando esos frutos. Y a celebrar, pues. Y a celebrar. Gracias. Gracias, Bobby. Gracias. 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 Gracias.